¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Álvaro, Álvaro! ¡Tienes que matarle, tío! ¡Tienes que matarle tú! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Techendu y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte aquí abajo y darle a esa campanita. Muy importante, súper importante. Y en el vídeo de hoy estoy con una squad, porque vamos a hacer un minijuego de squads. ¡Estoy con Jan Cotillas! ¡Ey, qué pasa, chicos! Jan ya un mítico de estos minijuegos en el canal. Y hoy también tenemos como invitados a los primonos. Por un lado, Jerry Spongebob. ¡Me gusta! Y por otro lado, haz de rimas. ¡Uh! ¡Heló, heló, heló! ¡Je, je, je! Los primos nos jugarán ahí con nosotros, pero también están en mi casa. ¡Ey! ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, chicos? Ahí, a tope, equipo Techendu, a hacer un buen minijuego. Y vosotros os estaréis preguntando, Techendu, ¿de qué va el minijuego de hoy? El minijuego de hoy va de hundir la flota. O sea, de hundir un barco u otro barco. Es un juego de equipos. Y por eso, como veis, Jan y Jerry van vestidos iguales. Ahora solo falta que haz de rimas y yo vayamos vestidos iguales. Es una skin que me gusta mucho porque tiene ahí las llamas eléctricas. Tiene esto que es chulísimo, no sé, mola un montón. Perfecto, ya estamos listos para entrar al minijuego. Vale, chicos, para este minijuego primero tenemos que ir a los barcos de madera. Luego iremos a los barcos de metal, pero eso os lo explicaré más tarde. Como veis, aquí tenemos tres propulsores, uno, dos y tres, que aguantan el barco. ¿Y qué pasa si los destruimos? Chicos, dadle caña. ¿Qué hacéis? Aterrimas, dale, dale. No, abajo no, ese no es. A la pared. Bien, 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 ¿lo veis? O sea, si tiráis esas tres pequeñas paredes se destruye todo el barco. Tendremos cada equipo en un barco, dos personas en cada barco. Una de las personas de un equipo será el atacante y otro el defensor. ¿Qué significa esto? Pues que solo podrá haber una persona atacando el barco contrario y la otra tiene que quedarse defendiendo. Sí que pueden haber dos defensores. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Y el objetivo es destruir las tres paredes que sostienen el barco contrario para destruirlo por completo. O sea, el objetivo es hundir el barco del otro. Lo que haremos serán dos rondas. Primero, una ronda que será solo a Desert Eagle y luego otra que será solo a fusil de tirador. ¿Cómo lo veis? Bien. Perfecto. Vale, entonces, podéis coger solo Desert Eagle y Grappler. Podéis elegir vosotros cuántos grapplers llevar o cuántos Desert Eagle a vuestro criterio. ¿Vale? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos Jan y Gery? No estamos hablando esto en mi vida. Sí, sí. Estamos listos. Otra regla que no he comentado. No se puede construir. Totalmente prohibido construir. Solo se puede disparar con la Desert Eagle y lanzar el lanzaganchos este. Vale, ven aquí que vamos a empezar el minijuegos. Ven, ven, ven. Cada uno en la plataforma inicial, ¿eh? Ronda 1 Desert Eagle. Voy a darle a empezar el minijuego. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Estáis en el otro lado? ¿Dónde estáis? ¿Y mis armas? Ah, yo las he perdido también. ¿Por qué? No sabía que pasaba eso cuando le daba lo del minijuego, ¿eh? Que raro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vale, a tope. Tenemos que ganar. Tú quédate ahí. Protégete bien. Que no te maten. Protégete bien. Que no te maten. Vale, vale. Es chungo, ¿eh? ¡Vamos! He matado a uno. Voy a rushear. Voy a rushear que he matado a uno. He pegado un headshot. Vale, vale, vale. Perfecto. No, no. Me quedo a la defensiva, ¿vale? Protejo a nuestro precioso barco. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Uno down! ¡Uno down! ¡Uno down! ¡Uno down! Pero ¿por qué no se ha borado nada? ¡Tío! Se estaba disparando y no se hacía nada. No entiendo. Vale, protege, 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 protege. Vale, voy a por el barco. Vale, les he tirado una, ¿eh? Les he tirado una. Protege, protege. Les he tirado una. ¿Dónde están? ¿Ha muerto? Perfecto. Vale. No, no ha muerto, no ha muerto. ¡Vamos! Le he dado. Hay que matar a él. ¡Eh! ¡No se puede construir! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡No, he editado, he editado, he editado. Vale, vale, vale. ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bien, bien, bien atacado, bien atacado! Vale, voy, 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 voy. ¿Cubres, cubres, cubres? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cubro, cubro, tanque! Vale, voy. ¡Cubre! ¡Que no vengan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy ahí! ¡Que no nos hagan nada, eh! ¡Cuidado! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! ¡Uno down! ¡Uno down! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha matado el aire, me ha matado el aire! ¡Vale, les queda solo uno, eh! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Sí, sí, vale! ¡Aquí es el cielo! ¡Gery, Gery, tú puedes! ¡No! ¡No, lo he destruido yo! ¡Lo he destruido yo disparando! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale, cubre, 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 cubre! ¡Hay que tirárselo, hay que tirárselo! ¡Voy a por todas, eh! ¡Voy a por todas! ¡Voy a por todas! ¡Voy a por todas! ¡No! ¡Cuidado! ¡Viene, te quedo! ¡No! 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 ¡Me he caído! ¡No! Yo también. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy muy nervioso, dices. Vale, vale. ¿Ataco? ¿Atacas? Vale, ven a cubrir, ven a cubrir, ven a cubrir. Esto es chumpísimo, eh. ¡Te quedo, que viene, que viene! ¡Me estoy explicando! ¡Bien, bien, bien hecho! ¿Vale? Está aquí, está aquí abajo, está aquí abajo. ¡No! Vale. ¡Roto, vamos! ¡No! ¿Por dónde ha ido, tío? No me lo puedo creer. ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Qué buena, Gary! ¿A cuántos nos han faltado, estoy viendo? ¡Uno, tío! Nos ha faltado uno. No me lo puedo creer, tío. ¡Hello! ¡Hello! Vale, chicos, vamos a hacer una segunda ronda con Desert Eagle, pero esta vez solo con uno de vida. Luego ya pasamos al fusil de caza. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vale, ataco. Vamos. Gary, confío en ti, ataca tú. No menos. Vale, vale, hay que matar al... Vale, vale. Hay que no voy al barco. Vale, vale, vale. No, no hay que matarle. ¡Vamos! ¡En el aire! Vale, vale, ataca, ataca. Yo defiendo, yo defiendo. No, no puede ser, no puede ser. No puede ser, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el aire! ¡Ja, ja! Vale, vale, vale. ¡Vensa por ellos! ¡Vensa por ellos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a seguir? ¿Vale? ¿Está yendo por debajo del barco, no? ¡Eh! ¡No están rompiendo! ¡Dale, dale, dale! Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grandísimo! ¡Grandísimo! ¡Vamos! ¡Grande, tío! ¡Vamos! ¡Uno, uno! ¡Buena táctica, buena táctica! Bueno, chicos, ahora vamos a la ronda con fusil de caza. Vamos, uno, uno, a ver quién toma la delantera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vale, concentración, ¿eh? Voy a, voy a... Vamos a estar a ver, a ver qué hacen, cuál es su estrategia e intentamos matarles. A ver. ¿Has matado uno? ¡Vamos! ¡Le he matado! ¡He matado a otro! ¡Le he matado a otro! ¡Están muertos! ¡Rusheamos! ¡Rusheamos! ¡Sólo puede rushear uno! ¡Sólo puede rushear uno! ¡Rusheo! ¡Dependemos, defendemos! ¡Oh! 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 ¡Muerto! ¡Oh! Defiende, defiende. Estoy volviendo, estoy volviendo. ¡No! ¡Es el momento, es el momento de ir a... Vamos, vamos, aguanta, aguanta, aguanta. Hay que matar a uno y cuando matemos a uno hay que atacar. O sea, primero hay que matar a alguien. ¡No! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! Voy a rushear. ¿O rusheas tú? ¡Rushea! ¡Vale, rusheas, rusheas, rusheas! Yo me quedo aquí con uno, yo me quedo aquí con uno. Estoy, estoy en su barco. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos, rusheas! Todos muertos, corre, rusheas. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Vale, vale, vale! ¡Raparece, reparece ya! ¡Vale, vale! ¡Me he caído, me he caído! ¡Raparece, reparece! ¡Raparece, reparece! ¡Raparece, reparece! ¡Hay que matarles, hay que matarles! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Es el momento, es el momento! ¡Voy a por ellos, eh! ¡Yo creo! ¡Ves, ves, ves, ves! ¡Cien por cien, cien por cien! ¡Ves, ves, ves, ves! ¡No! ¡Hay que matarle a alguien! ¡Hay que matarle a alguien antes de rushear, eh! ¡Tenemos que robar la táctica que cuando matemos a alguien, no lo queremos! ¡Uf! ¡Vamos, muerto! ¡Has matado, has matado! ¡Vale, rushear, rushear, rushear! ¡Yo defiendo, rushear! ¡No! ¡No! ¡Voy a descender! ¡Voy a descender! ¡Vamos! ¡Es que esto no puede ser! ¡Vamos! ¡Ya han muerto, ya han muerto! ¡Vale, aguanta, aguanta! ¿Dónde está? ¿Tenemos uno de encima o no? ¡Tenemos uno detrás, tenemos uno detrás! ¡Tenemos uno detrás! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Headshot! ¡Era! ¡Han hecho trampas! ¿Cómo trampas? ¡Se ha roto! ¿Cómo trampas? ¡Han abrido! ¡Les falta una pared, les falta una pared! ¡Han hecho trampas! ¡Han hecho trampas! ¿Qué trampas? ¡Yo no sé qué ha pasado! ¡Claro que no está destruido si hacéis más construcciones! ¡Venga, ya está, chavales! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Eh, pues yo no lo he hecho, eh! ¡Lo ha echado de rimas! ¡Hola! 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 ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡2-1! ¡Van ganando! ¡Separados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Como antes! ¡Hay que matarles! ¡Vamos! ¡Ya han muerto! ¡Ya han muerto! ¡Rusheo! ¡Rusheo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Les he tirado uno! ¡Les he tirado uno! ¡Cuidado! ¡Hay que matarle! ¡Uf! ¿Dónde está? Vale, ataco yo también Cubre, cubre Intenta defender Vamos, vamos Vale, 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 vale Chicos, lo tenemos, lo tenemos ¡Eh! 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 ¡Trampa, trampa! ¡Trampa! ¡Vamos! ¡Hemos ganado nosotros! ¡Hemos ganado nosotros! ¡Hemos ganado o no? ¡Hemos ganado, hemos ganado! Voy a guardar clip, voy a guardar clip Lo tengo todo grabado y se ve bien Vamos a ver el bar, vamos a ver el bar Repetición, vamos a ir a repetición A ver quién ha ganado de verdad Tenemos aquí a Jan también, ¿vale? Repetición Juego, tequendo, vamos a ver Yo ya acabo de destruir aquí O sea, aquí yo ya acabo de destruir ¿Lo veis? No, 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 pero a ver, y mi barco, mi barco está completo Pero no, no se ha roto de todo Mi barco está completo Pero no se ha roto de todo Pero no se ha roto de todo Vamos a ver la vista de Gary Vamos a ver la vista de Gary Gary aún no ha destruido nada No, 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 no Se rompe antes el nuestro A ver, pero que tú no has destruido No, no, ya verás, déjalo Vale Bueno, vale, tú ahora destruyes Vale, aún te queda otro Bueno, aún te quedaba hasta otro, eh No, pero mira, mira Aún te quedaba hasta otro Mira, pero se rompe antes Es que sí se destrozó antes Pero nosotros lo rompemos Se ha destruido a la vez Mira, a la vez No, es bueno, no Pero ¿Quién ha destruido antes las tres cosas? Porque ellos esta vez han hecho trampas ¡Vamos! ¡Trampas! Como ha pasado antes Yo he destruido uno He destruido el otro ¿Y por qué no se ha destruido el barco? Porque lo habían conectado por arriba O sea, por aquí Pero una vez destruido Adiós, barco Venga Vosotros también lo habéis hecho antes Ah, pero antes no valía Era trampa igualmente Pero lo hemos hecho sin querer Y ahora lo habéis hecho queriendo Así que es trampa Esto se merece un desempate Con explosivos ¿Desempate con explosivos? ¿Por qué vamos los dos? Desempate Vamos a ello Hello, hello, hello Vale chicos Esta partida que es la definitiva El desempate Porque vamos dos dos Va a ser en los barcos de metal Porque va a ser con lanzacohetes A ver qué pasa Vale, lo que para que no sea una completa locura Vamos a poner reglas Solo se puede coger el lanzacohetes normal Y solo se puede llevar uno Porque si no estaríamos cambiando el lanzacohetes Y disparando mil cohetes por segundo ¿Preparados? ¿Listos ya? Vale, vale Vamos a tope, vamos a tope Es el modo más locura Dios A ver, pero que lógica Esto es Dios A ver, a ver, a ver Que esto no tiene lógica Pero si no nos queda barco ya Pero si ya no tenemos barco Es la segunda guerra mundial, chicos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No Ah Tío, pero que a nosotros ya no nos queda barco Pero una cosa, una cosa Claro, si tú estás destruyendo mi pared ¿Cómo te mato yo a ti? Destruyo mi barco también Claro, esa es la gracia ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¡Habido un laque aquí! No, ha habido un laque ¡Equipos de Gendo! ¡Podemos hacerlo! Bueno, chicos Como ha sido una completa locura Lo de los barcos Y destruirlo Porque era muy raro Muy difícil Hemos decidido cambiar un poco las reglas Para esta última ronda bonus No contamos la de antes Y vamos a desempatar en esta Lo que tenemos que hacer es Matarnos solo con bazooka O sea, solo con este bazooka Que tenemos aquí Pero una vez que mueres No puedes reaparecer Bueno, se entiende, ¿no? El primer equipo en cargarse a los otros dos Gana Si te caes también mueres, ¿eh? O sea, no puedes ni morir por explosión Ni caerte O sea, el tema es que no vale reaparecer ¿Entendéis? Dios Sí, sí, sí O sea, que hay que ir con extremo cuidado y todo ¿Vale? ¡Qué tensión! Estoy nervioso, ¿eh? Porque este es... Solo hay una vida ¡Prepárate! ¡Listos ya! Vale, vamos, vamos, vamos Empiezo bien, ¿eh? Empiezo bien Vale, vale, vale Vale, no Vale, hay que cargarse sus torres Hay que cargarse sus torres Vale, vale, vale Esto es la guerra Ahí, ahí Dispárales, ahí Vale, que no se los vean venir Que no se los vean venir Ahí, ahí Fuego, fuego del duro ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno muerto! ¡Uno se ha caído! ¡Vamos! Vale, cúbrete bien Cúbrete bien Cuidado no caigas Cuidado no caigas Lo tenemos abajo Está acorralado Está acorralado Está acorralado Está aquí, está aquí Lo tenemos encima ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Lol! ¡No! Se está suicidando Me ha disparado en la cara Casi No, cuidado, cuidado Mucho cuidado Me queda poca vida Me queda poca vida ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Ahí, ahí! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Tienes que matarle, tío! ¡Tienes que matarle, tío! ¡No, sí le matado, pero sí le matado al Álvaro! ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¡Ya está! ¡No! 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 Bueno, sí que espero que se haya encantado el vídeo La verdad es que al final ha sido una locura Pero nos lo hemos pasado genial Espero que vosotros también Si queréis que hagamos otro minijuego super divertido con los primos No lo detenéis Gracias por ver el video.